Y mire, en Apodaca, Nuevo León, Rodrigo Puente, candidato del PT, le dedicó la canción Señora, Señora, las mamás por el 10 de mayo en pleno debate por la presidencia municipal. La acción desató reacciones en las otras candidatas y las personas que vieron el ejercicio democrático. Y además de entonar un pedacito de la canción, el candidato miró hacia arriba y le mandó un saludo a su madre. Vean qué bonito. Vean qué tierno. Aprovecho este espacio para felicitar a todas las mamitas que el día de hoy honramos majestuosamente. Para todas ellas, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Beso para ti, mamá. ¡Qué bonito! Yo creo que no sabrá gobernar, pero entonado es, ¿no? Es pentonto, pero tiene buenas intenciones. No tenemos vergüenza, de verdad. Bueno, y por lo que se ve, ni madre tiene. No, no tenemos vergüenza, de verdad. ¿No?